Hola, les quería enseñar mi máquina de cicles que yo hice. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, pero me voy a mostrar de cómo es por dentro. En otro video creo que les voy a poder mostrar, en otro video que voy a poder mostrarles de cómo funciona, pero por dentro. Bueno, vamos a meterle la querida moneda. Aquí está, la querida moneda. Y bueno, vamos a sacar el chicle de dulce. Y me salió un chicle búbalo, chicle búbalo de plátano. De plátano, es este ahí, ¿no? De plátano. Y bueno, a veces no es como un chino, voy a decir, no me voy a mostrar cómo se ve adentro. Bueno, cuando cae una moneda, le puse una rampita aquí, pero adentro. Y otra rampita, pero al revés. Porque cuando eche la moneda, se va para abajo. Y luego el chicle se queda aquí en la otra rampita. Lo cual, y es la moneda, empuja el chicle hacia acá. Y la moneda, y la moneda cae, cae, creo que cae en un vasito. Y el chicle se cae aquí, hacia abajo. Y la moneda, pues claro, en el vasito. Y bueno, espero que se suscriban, denle un like, compartan y comenten. Bueno, los quiero mucho y bye.